¿Quién? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste un buen amigo Que compartimos un destino Perdón Debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Vete, no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí ¿Quién? ¿Quién fuiste tú? No pertenezco a esta historia No tienes lugar en mi memoria Pero tú, debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Vete, no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí No, 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 no Ya no me acuerdo más de ti Vete, no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí Y si te dije que te amaba Te mentir Te mentí No, no, no